No hay que dimensionarlo, tengo que lamentar que hay un medio de comunicación que ha dimensionado esto. Me parece a mí que sumarse a la intigración, me parece un enfoque irresponsable este medio de comunicación y el periodista, de estar alarmando de manera falsa a la comunidad. Aquí en Tamane hay un problema de dos familias, la familia Serrano y la familia Dávila. Y hay una tercera persona ahí, sobre el barro. Son tres familias que han tenido conflictos desde hace tiempo, entonces cuando se generan nuevamente los conflictos, buscan solidaridad en amistades, en muchachos, y los agrupan y se genera un enfrentamiento. O sea, es un problema entre tres familias. Ayer nos reunimos con el Consejo de Familia, Comunidad y Vida, con los comités de prevención, con los líderes comunales, con el Secretario Político del Frente, con la juventud, para que desistan. Sin embargo, policialmente hemos tomado la decisión de procesar a estas tres familias y mandarlos a la vía judicial ante el juez. Y también investigar y procesar a todos los que se han involucrado, ¿verdad?, en estas amenazas, en estas rías tumultuarias entre las tres familias. Pero no es un problema de inseguridad, pues que en Tamane hay 100 pandillas y que se están matando el que pasa. No, es un problema entre tres familias. No es como lo han enfocado algún medio de comunicación local. Sí, pero no habían tres casas encendiadas, como dijo un medio de comunicación. Ni han incendiado ninguna casa, ni han incendiado ninguna caja de cartón, para que se esté diciendo que se están incendiando casas. Porque eso genera inseguridad. Yo invito a cualquier ciudadano, hay que jugar, para que no es de Tamane, que haya Tamane. Y que se den cuenta que ahí puede pasar, porque no hay ningún problema de inseguridad como la otra. Tampoco. Hay un muchacho lesionado a producto de un lajaso, de doña Adela Serrano, que le voló un lajaso a su hijo a otro muchacho. Entonces están siendo investigados y van a ser procesados todos, todos. Todos los que se han involucrado y todo lo que buscan solidaridad en muchachos para armarse con piedra allí y alterar el orden y la tranquilidad del barrio Tamane. ¿La policía va a permanecer en el lugar para evitar mayores... Sí, hay necesidad, pero aquí lo estamos procesando a toditos, los que se han involucrado en esta alteración al orden público y en esta riña tumultuaria. A todos lo estamos procesando. ¿Cuántos han tenido ahí? Ahí han tenido ahorita seis, vamos a investigar y poner a la orden del juez a más de 15 personas. Porque este es un problema antiguo, riña tumultuaria, alteración al orden público, interferir en la labor policial, amenazas de muertes mutuas que tienen ellos, como siete delitos, para que paremos esto. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.